Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Ya ganamos en la primera vuelta. La oposición en México se ha vuelto a equivocar rotundamente al atacar la decisión del gobierno de ofrecer asilo a Evo Morales. Veamos. Dicen que no fue un golpe de Estado, sino que fue la protesta social la que lo tumbó. Pero aunque no se consumó la desaparición de poderes, el derrocamiento y el arresto del entonces presidente boliviano, la sugerencia que hicieron los jefes del ejército y la policía para que renunciara a Evo es una amenaza de golpe más que clara. Los actos vandálicos en su casa y en la de una de sus hermanas dejan claro el riesgo que corría de quedarse en Bolivia. Que México no debió ofrecer asilo a un dictador. Pero lo dicen los mismos que en México reivindican la obra de Porfirio Díaz y no toman en cuenta la esencia de la figura de asilo que en México ha operado desde 1823 en el Tratado de Extradición de Colombia con México, que es no prejuzgar y ofrecer la protección a cualquiera que lo pida. Pero lo peor de todo para la oposición mexicana es que perdieron la oportunidad de llevar a primer nivel el debate en el Senado. Ahí sí que hicieron una chicanada los de Morena al poner a una militante al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Y eso quedó en segundo plano detrás de Evo. Hay que escoger sus batallas. Opina. Por eso digo y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida.